hola noches de nueva cuenta raza la violencia a todo lo que ha de levantar a una persona están informando aquí por la l y la m y por la neta está caliente el terreno se lo acaban de llevar unos instantes vamos viendo que van dando las vueltas las unidades vamos llevando aquí al lugar están avisando que están tumbando unos portones ahorita hace unos instantes en otro domicilio y por la neta está en esta calle y en todo lo que les puedo informar aquí vamos llegando al lugar y ya está acordonada del área a la policía estatal aguas 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 vamos a ver cómo está aquí por aquí si no le damos la vuelta a la cuadra no pasa nada raza hay que caminar pero lo único que sí les informo es que lo acaban de levantar hace unos instantes para 15 309 en este domicilio y pues está caliente el terreno raza no están reportando otras personas levantadas o aquí tumbaron también el portón no sabemos pero si se está llenando de patrullas y se está llenando de elementos lo único que les puedo informar si no tienen que salir no salgan porque se está calentando otra vez bueno no se había enfriado está una una su hermana fue la que nos nos marcó histérica estaba bastante nerviosa y pues está delicado el panorama recuérdelo asadero los potreros todavía no cierra y pues nos están reportando en varios puntos de la ciudad que anda la pelota jugando este es un punto ahorita nos acaba de reportar otro está gacho el panorama van llegando con tres vehículos dos se quedaron tirados en la brecha dos ram y la grúa del tom venía jalándose con la grúa algo pasó no está el domicilio y esto es lo que les puedo informar y aquí no pasa nada ni va a pasar y si pasa nosotros le vamos a informar así no más está ya que el panorama mandamos un saludo a Carlos Madero Ricardo Monteverde Aaron Zelaya soy Caborca me están marcando por teléfono no les puedo contestar que estoy transmitiendo en vivo y en directo desde el lugar de los hechos desde Caborca, Sonora, México para el mundo entero podemos salir a la calle seguro que puedes salir hombre tú sal más si tienes que ir a visita o a cenar o lo que tú quieras tú sal no pasa nada o sea pues son ellos esporádicos Caborca no descansa ni yo tampoco saludo a toda la raza que me está viendo pues vamos a ir al otro hecho raza porque acaba de suceder otro percance así que ahorita me conecto por lo pronto hay que irlo porque está la policía estatal aquí la 15100 fuertemente armados recuérdalo si no he echado gasolina voy a gasolinar a la primera donde rinde mal la gasolina litros de litros viene una patrulla bien maciza ah no es de la AMIC casi me llega mira que bonito terreno un saludo a toda la raza que me está viendo y pues con esta bonita imagen me voy a dar dos elementos de la AMIC que llegan rápidamente al lugar de los hechos acuérdense que el Rudos tiene ropa para hombre vamos a darle la vuelta a la cuadra perdón todavía no me voy mi mujercita me anda acompañando las llaves no están ay diosito todavía no le puedo dejar acostumbrar que dije las llaves pegadas ya ves otra vez me llevaron al rojo y se llevaron las llaves está caliente el terreno raza está la bola en el aire y sigue el béisbol esto no se acaba hasta que se acaba dirían y pues ya me acercaron por acá también no pasa nada vamos a ver esta calle eso sí aquí está toda la people hombre aquí si hay más patrullas miren nomás miren nomás esto es lo que estamos viendo aquí muchas gracias al vato del Oxxo de la internacional que me regaló un café así nomás gracias y al amigo hombre aquí no caben más patrullas porque no hay hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete patrullas así nomás muchas gracias al que me invitó los tacos del herradero también le mando un saludote ahorita me conecto raza y pues qué pasó me habló yo creo que sí me habló buenas noches algo así ándale pues gracias wow estamos pendientes querido auditorio ahorita me conecto recuérdenlo pidan por mí y por mi familia yo creo que sí